Una piscina es para divertirse, hacer deporte, relajarse... Ahora es el momento. Tenemos soluciones rápidas para todos. Si ya tienes una piscina, conviértela en olímpica sin añadirle metros. Con un equipo contracorriente instalado, puedes entrenar cada día sin salir de casa. Despídete del frío, calienta el agua y a disfrutarla sin límites. Con un robot limpiafondos te ahorrarás trabajo y con los LEDs podrás disfrutar de tu piscina día y noche. También puedes convertirla en una piscina inteligente y controlarla desde tu móvil. Y recuerda mantener el valor adecuado de pH y el cloro libre para disfrutar sin límites. Ponte en contacto con tu profesional más cercano y confía en una marca líder.